Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hace varias semanas que no estaba por aquí, pero bueno, ya he vuelto con un pedido a Colourpop. Este pedido lo hice con Esther, que os dejo el canal abajo, pero bueno, es algo obvio, seguro que ya la seguís, pero yo lo dejo por si acaso. Y lo que os quiero enseñar, primero son swatches de los labioles que he pedido y después diferencias en cuanto a packaging, porque ha cambiado desde el último pedido que hice y diferencias. El primero de los labiales que me pedí era un Ultra Satin, el Magic Bang o One, mejor dicho, y este color que veis es bastante claro, es el más claro que me pedí y no fue el que más ilusión me hacía, pero desde luego es el que más me ha gustado. Me alegro muchísimo de haberme lo pedido porque es un tono súper súper bonito y no había probado ningún Ultra Satin y ahora os iré contando, pero la verdad es que se está convirtiendo en mi gama favorita de Colourpop y mi gama favorita en general de los labiales que tengo. El segundo labial es Alisa, un Ultra Satin, es de la colección de Catherine Lies. Me lo pedí básicamente porque el color es bonito, pero sobre todo porque era de esta mujer. Es un tono de la misma oscuridad, igual de claro, pero en rosita y me gusta. No tanto como el otro, pero sí que me gusta. Me parece que está súper bien. Se aplican muy bien este tipo de labiales y sí que manchan, no son mates como los otros y transfieren, pero se van de forma muy natural. La verdad es que son muy cómodos. Me lo pongo muchísimo de verdad. El tercero, Eco Park, también Ultra Satin. Este era el que más ilusión me hacía. Era el que con el que más dudaba en cuanto al Magic One, el primero. Y no me ha gustado tanto, ¿vale? Me los probé los dos a la vez y me gusta más el Magic One. Pero este, si me lo pongo sin compararlo con el otro, me gusta también muchísimo. Es un tono más oscuro, un poco más anaranjado y es que me encantan estos tonos. Se parecen mucho a los que he elegido, pero es que tenía ganas de nude y no tenía ganas de que fuesen mates, entonces pues me pedí un montón de ellos, sí. El cuarto labial, también Ultra Satin, es November, que también es de Cathy Light y en este caso es un rosa un poco más subido. No tenía ningún labial de este tono, no tengo ninguno de que se le parezca. También me gusta mucho, pero mucho. Me lo estoy poniendo cuando no me hago absolutamente nada en los ojos porque me parece que tiene un tono perfecto para resaltar, pero sigue siendo natural. Y de nuevo se va súper bien, aunque mancha, se sigue viendo el color. No se ve la marca súper exagerada de que se haya ido y es muy agradable. Es muy agradable, de verdad. Y por último me pedí un Ultra Matte, el tono Mama. Creo que no es una colección, pero no estoy de todo segura. Es un tono rojo teja. Mis compañeros de trabajo lo han llamado teja, como una teja nueva, recién nueva, recién comprad. Sí, me fascina este tono. Me lo he puesto muchísimo. Me parece súper súper favorecedor. Me encanta. En serio, genial. Y ahora aquí os voy a enseñar la diferencia que se ve en cuanto al mate y al satín, ¿vale? Se ve a simple vista que el mate es más mate, obviamente. La textura... El mate parece que no lleva absolutamente nada. El satín sí que se nota un poco, pero aún así es muy cómodo. Es mucho más cómodo que otros labiales que tengo. No parece que se corra, no parece que se vaya por las comisuras. De verdad, me ha enamorado. Y en cuanto al packaging hay novedades. A simple vista no se ve, ¿vale? El rosa que os enseño a la izquierda es el tono antiguo que yo tenía, pero se ve totalmente de diferencia en el cepillo. Se puede notar que el rojo, que es el que me he comprado ahora, es mucho más gordito. Esto también le pasa a los satín, ¿vale? Los nuevos que me he comprado todos tienen este mismo cepillo. Y aunque no creo que se llegue a ver del todo, es mucho más fácil aplicarlo. Con los antiguos míos suelo tener que mojar dos veces el cepillo, sacar dos veces el producto para poder aplicarlo. Una capa totalmente uniforme que cubra con pigmentación total. Y en todos los nuevos que me he comprado, que hay satín, pero también hay uno mate, que era los que tenía antes. En todos solo necesito una capa y cubre perfectamente. Y yo creo que esto se debe al cepillo. Aunque creo que la formulación de los mates no es exactamente la misma. Al ponerme después el mate este rosa he notado como que era un poco más seco, un poco más incómodo, ¿vale? Pero siguen siendo cómodos dentro de los mates. Y bueno, esto es todo. Simplemente quería enseñaros estos últimos. Recordaros que tengo otros vídeos de poniendo a prueba. Si queréis que haga un poniendo a prueba de los satín, decídmelo y lo hago sin ningún problema. Y os lo dejo en la tarjetita. Los vídeos de pedidos de compra. O sea, de pedidos a color pop. Poniendo a prueba que tengo del labial mate. Espero que os haya gustado. Si es así, por favor, recuerda darle un like. Compartir el vídeo. Suscribirte si no lo has hecho. Y nos vemos en el próximo vídeo. El próximo domingo, espero. Muchísimas gracias por estar ahí.